He tenido la suerte y el privilegio de ver la evolución del estudio desde el principio porque fui la primera persona que entró a trabajar con Luis. Luis fue mi profesor de escuela. Cuando yo estaba estudiando cuarto de carrera buscaba algo diferente dentro de la escuela. Y en ese sentido escuché que Luis Vidal, que era un profesor muy joven, pues hacía las cosas de una manera diferente y yo me matriculé con él para ver cómo era esa forma distinta de hacer las cosas. Tenía una visión mucho más global de la arquitectura y se notaba y eso lo infundía a los alumnos, me lo infundió a mí como alumna y me interesó. Y eso en todos estos 15 años, que 15 años es poco para todo lo que hemos crecido, lo que hemos conseguido hasta ahora con los más de 180 que somos, creo que no se ha perdido. Luis sigue escuchando, seguimos sumando, los proyectos salen evidentemente con un criterio, con un aportar valor, pero todos sumamos. El estudio ha mantenido sus valores invariables, valores tan importantes como la flexibilidad, como mirar el problema desde todos los puntos de vista y encontrar nuevos enfoques. Y buscando soluciones muy concretas y muy adaptadas al cliente, al usuario y al problema concreto, al reto que se nos plantea en cada proyecto y en cada ocasión. Recientemente estuvimos visitando con unos estudiantes americanos el Hospital Infantaleano, porque es un hospital diferente a como habitualmente suelen hacerse los hospitales. Tiene una norma tipología, tiene un vasillo único y además en el estudio empleamos unos criterios de diseño completamente diferentes a los que utilizan habitualmente en Estados Unidos. Los valores del estudio no se han perdido, todo lo contrario, se han potenciado, han evolucionado y se han hecho incluso más auténticos.